Curiosidades de Metal Slug, Rebel Giant, un enorme mecha que fue desarrollado por el ejército rebelde del futuro y traído a la actualidad, fue diseñado específicamente para ser controlado por Allen O'Neill, a pesar de su enorme cuerpo y de su armadura muy dura posee una gran agilidad, también está equipado con varias armas como misiles, seguidores y minas flotantes, esa es la única vez que Allen no tiene su MH-60 como arma principal, aunque después de ser derrotado se le puede ver disparando dicha arma en la derrota, esta es también la segunda vez que Allen aparece como jefe, en lugar de su estado habitual que es como middle boss, el movimiento especial del rebelde gigante es lanzarse hacia adelante y aplastar al enemigo con su tamaño, el nombre oficial de Rebel Giant se confirmó en una actualización en Metal Slug Defense, la versión 1.32.0, si te interesa saber más datos interesantes de Metal Slug así como el número de los enemigos y vehículos del juego, no te pierdas esto y más.